¡Hola! ¡Hola! ¡Vete detrás de ella! ¡Vete! ¡Qué tal! ¡Yo, que siempre está donde quiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal que tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tal! ¡Qué tal que tú! ¡La clase, papi! ¡La clase! ¡All right, all right! ¡I've worked hard to make this happen! ¡Thank you! Y hasta el año que viene! Queremos invitarlos a todos que se unan a la campaña para liberar a mi hermano el 9 de octubre en Washington ¡Una cena de este esfuerzo, compañeros y compañeras! ¡Y gracias por su asistencia! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que pasen buenas noches! ¡Vayan contigo! ¡Pero regrese! ¡Mira, digá, mira, esto no lo vi! Este es el mero mero de aquí de Chicago ¡El artista! ¿Cómo está? ¡Bien, bien! ¡Se acabó la vaina o qué! ¡Police, police! ¡También los policías se graban! ¡Ahí! ¡Huepa! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero un beso también! ¿Puedo un beso ahí? ¡Ay, no! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Pa' mami! ¿Dónde te metes, hermano? ¿Dónde te metes, hermano? Sí, hermano. ¿Tienes palabras aquí? No, no, tranquilo. ¡Diablo, tú vienes para allá! ¡Bien deep! ¡Bien deep! Me gusta eso. Aquí tengo a Juan Graviel. ¿Unas palabras a Juan Graviel? ¿Tú te pareces a Juan Graviel? Tú eres Juan Graviel. Está vivo, está vivo. Esto es especialmente para él. Pronto viene una película firmada aquí en la División de California. Juan Graviel por Boricua. No, yo soy el Boricua. ¡Mira, igualito! ¡Ese, querida! ¡Dime cuándo tú! Ahí lo vieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!